A mí solo me interesa que el auto cuente con Africa Play, Android Auto, que sea todo eléctrico, que tenga todo automático incluyendo el aire acondicionado y que tenga un super estéreo. Si es como piensas, ¡perfecto! Quiere decir que tu motivo de compra más importante es el equipamiento. Vamos a ver cómo podemos seleccionar el vehículo que satisfaga tus necesidades de la mejor manera. Bienvenidos al episodio número 19 de este podcast de Camión Autibus. Yo soy Dr. Truck. Comenzamos. En esta ocasión hablaremos sobre el motivo de compra número 3 conforme nuestra clasificación, el cual es el equipamiento. Y para ello debemos primero que nada definir lo que es el equipo. Sí, es extremadamente importante partir de ahí para saber entonces qué es lo que nosotros vamos a poder decir que verdaderamente sea un vehículo equipado o no. Y esta definición es extremadamente sencilla. Simplemente el equipo es todo aquello que se agrega al automóvil adicional a lo indispensable para que tenga su funcionamiento y se pueda manejar. Quiere decir entonces que todos los rubros como seguridad, como aire acondicionado, como incluso dirección eléctrica, hidráulica o cualquiera que ésta sea, como una transmisión automática y todo tipo de cosas que sea más allá de nada más la caja. ¿Quiere decir que ese equipo? Efectivamente. Por lo tanto, de entrada un vehículo difícilmente va a estar, como a veces se le llama, sobre todo en México y algunas otras partes, austero. Realmente un vehículo austero más bien es el que ya no cumple con ciertos parámetros que ya se han estado colocando conforme va pasando el tiempo. Por ejemplo, ahora los vehículos ya tienen ABS por default, incluso desde los más compactos, subcompactos y demás. Con alguna que otra excepción que ya están empezando a desaparecer afortunadamente. Pero principalmente ese es equipo de seguridad que va a permitir que el manejo sea mucho más adecuado. De tal manera que el equipo lo estamos ya poniendo a un nivel mucho más arriba, sino ya estamos nosotros propiamente. Ese equipo ya lo estamos dando nosotros como enfoque hacia más que nada la comodidad. Podemos decir entonces que el equipamiento como lo conocemos ya en este 2021 y los años que sigan, porque difícilmente vamos a movernos de ahí, va a ser todo lo correspondiente a como le llaman muchas ocasiones. Y lo he escuchado directamente de la gente que lo califica como gadgets. Gadgets ya saben qué significa aparato como tal, pero es una manera muy genérica de decir todo aquello que me ayude para hacer mi vida más fácil dentro de el vehículo. Bueno, lógicamente me hace la vida más fácil, como lo decíamos en otro podcast. Lo correspondiente a las cuestiones de uno de los tips para manejar en carretera es que tengamos un estéreo que nos permita reproducir ya sea música, ya sea como este podcast, audiolibros o cualquier otra cosa. El aire acondicionado que nos permite estar en una temperatura mucho más adecuada, ya sea incluso más fresca o más arriba que lo que corresponde al medio ambiente. Pero todo eso es básicamente mayor comodidad. Entonces hay que ver qué es lo que nosotros requerimos. Si requerimos un equipo de seguridad, entonces ese normalmente estamos nosotros evaluándolo por qué tanto queremos nosotros protegernos a nosotros mismos y en dado caso, por ejemplo, a nuestros pasajeros, sean familia o sea del tipo que sea. Entonces el equipamiento es algo mucho más amplio de lo que normalmente nosotros comprendemos. Pero para irnos entonces al concepto que se tiene actualmente, estamos hablando de que es todo aquello que entonces me haga tanto más cómodo, tanto más agradable, como que me permita no incluso distraerme para poder hacer ciertas cosas. Como por ejemplo, ahora ya es muy difícil que tengamos un auto que no cuente con el sistema de Bluetooth para contestar el teléfono celular, el teléfono inteligente. Por lo tanto, eso es algo que ya difícilmente una persona va a querer que no exista. Igualmente el aire acondicionado, los vidrios eléctricos, pero todo eso no es más que equipo de confort. Otro propiamente no es una cosa que me pueda llegar a dar, por ejemplo, seguridad y también difícilmente van a ser cuestiones que me van a dar mayor desempeño. Por lo que entonces es que hicimos esta separación en cuanto a que es un motivo de compra diferente, porque el desempeño puede darme muchas cosas el vehículo, como por ejemplo un auto super deportivo. Pero muchas veces autos super deportivos tienden a carecer de una gran cantidad de equipo, aunque parezca lo contrario. Muchas veces van a ver que incluso los que son ya prácticamente para pista y los que son ya de un tipo muy específico. Realmente el equipo es, hablamos de confort, el equipo de ese tipo de cuestiones tiende a eliminarse precisamente en aras de dos cosas. De hacer el vehículo más ligero, pero también de hacer que el vehículo tenga el mejor desempeño. Precisamente porque no está quitándole, por ejemplo, potencia a través de un sistema de dirección, de aire, de n cantidad de cosas que pueda llegar a tener. E inclusive, hablando lógicamente del peso, pues tenemos toda la parte del tablero, todo lo que son, pues ahora sí que cuestiones que me van a ayudar para ir más cómodo. Porque aquí la idea no es que vayas más cómodo en sí. Para eso, en ese tipo de vehículos están los asientos que llegan a tener una estructura muy diferente para que entonces puedas estar correctamente manejando. Muchas veces, incluso los pilotos, lógicamente estamos hablando ya de rangos amplios de vehículos de súper alto desempeño o ultra alto desempeño, pues después de un tiempo sí llega a ser un poco cansado. Pero bueno, olvidando esta parte, todo lo que corresponde a equipo, debo de ver qué es lo que yo quiero como mínimo. Decíamos que en general vamos a partir de una cuestión ya que se convierte en algo como que una estructura básica. Que vamos a traer un estéreo con 4 o 6 bocinas, pueden llegar a traer hasta 10, 15, 20 o más de ellas con una cierta potencia. Este estéreo, un aire acondicionado que puede ser automático, que puede ser de doble zona, puede ser de 3, 4 o 5 zonas en camionetas más grandes y que son para más gente y demás. Pero también podemos tener una serie de cuestiones extra, como por ejemplo faros de ajuste automático. Como cuestiones que también se dan mucho de seguridad, pero acaban siendo una cuestión de confort también. Como por ejemplo todos los sistemas que me ayudan para que mi auto vaya a ser cada vez más fácil de manejar. Mucho de eso, ahí es donde viene entonces nuevamente esa parte de que tanto el equipo de seguridad que se está poniendo, que ya hemos platicado en otras ocasiones, como los sistemas de asistencia a la conducción, es parte del equipo. Está enfocado mucho a la seguridad, pero también mucho al confort. Por eso es que lo estamos platicando en este momento. Entonces, para lograr una decisión correcta, conforme a mi motivo de compra, que es el equipamiento, debo de hacer una, vamos a ponerle lista. Normalmente cuando yo paso a un siguiente nivel de auto, que pase de, por ejemplo, una SUV, una camioneta, vamos a decirlo, mediana, y quiero pasar a una full size, como le llaman, que ya son más grandes, o que quiero pasar de un vehículo mediano a uno grande, que quiero pasar de un subcompacto a un compacto, cualquiera que sea la situación que quiera yo hacer el brinco, o incluso ese brinco más bien puede llegar a ser tener un auto, sedán, y querer irme a uno de tipo deportivo, ya sea de fondo duro, convertible, o como sea, es importante darme cuenta que es lo mínimo que voy yo a aceptar como equipo. Muchas veces llega a haber, por ejemplo, vehículos de entrada de las marcas de lujo. Háblese principalmente de las alemanas, que son las que manejan ese tipo de cosas. Ustedes saben cuáles son las que estoy hablando, que llegan a poner un vehículo que es el primero, puede llegar a ser inclusive un segmento específico, o puede ser la versión base de un vehículo, sedán, o de una camioneta, o un crossover, o lo que quieran ustedes, y tiene una menor cantidad de equipo. Y aunque yo me esté pasando de un segmento de un vehículo, vamos a llamarle popular, de una marca de volumen, hacia pasarme a una premium, y de repente, ¿este vehículo resulta que tiene menos equipo que el otro? Sí, sí puede ser, porque aquí está más enfocado al desempeño, no tanto el equipo, sobre todo la versión de entrada, y o el vehículo en el segmento de entrada que se está colocando. Normalmente esos tienden a ser carros más pequeños, carmetas más pequeñas y demás. Entonces, si de verdad yo quiero brincar a otro tipo de vehículo, no quiero conservar el mismo, o no quiero hacer la renovación del mismo, porque a lo mejor me volví muy fan de ese vehículo en particular, pues entonces tengo que ver qué cosas son las que no estoy dispuesto yo a que me quiten. Por ejemplo, vamos a hablar de una camioneta, yo quiero que si tiene un espacio muy grande para lo que son, ahora sí, los puntos de las maletas, el supermercado, las cosas que cargue y demás, y a lo mejor lo uso también para, por ejemplo, algunas cosas de trabajo o algo así, y llega a tener una cubierta de plástico, toda la parte de alrededor es de plástico rígido, una base, tiene una cuestión más alta, en la cantidad de cosas la llanta de refacción ya no está adentro y está abajo, por fuera, y me permite entonces más espacio de cajuela, y yo no quiero tener otro vehículo que ahora me vayan a poner el neumático de refacción en la parte interna, o inclusive que, por ejemplo, tengo un sedán o un hatchback, sobre todo se da mucho en los sedanes, en los que yo voy a tener unas bisagras que me permiten aprovechar de la manera mucho más eficiente el espacio, todo ese volumen, y en cambio puede ser que tenga otro vehículo que el nuevo al que quiero brincar, resulta que aparentemente tiene más volumen, pero no es 100% aprovechable, como cuando tenemos unas bisagras que en el momento en el que yo estoy cerrando la cajuela me van a estorbar, entonces debo de ver si estoy dispuesto yo a tolerar eso o no, eso también es parte del equipamiento, porque un equipo para la cuestión de la cajuela es si tienen las redes de carga, si tiene una separación, si tiene, como decíamos, todo lo que son ahora sí que las cubiertas con plástico rígido y demás, la tapa también en la parte superior para ocultar qué es lo que llevo, todo ese tipo de cosas, inclusive los cilindros que puede llegar a traer la parte de la tapa a la cajuela, o incluso que esta misma sea controlada con estos de manera eléctrica, ¿qué tanto estoy dispuesto a que el equipo o el desempeño lo vaya yo a cambiar? lógicamente si mi enfoque es el equipo, pues lógicamente no voy a estar dispuesto a que me quiten esa cuestión, y soy completamente libre de poder irme a otro vehículo de la competencia, e irme a otro segmento que sí satisfaga lo que yo estoy buscando, por eso, ¿qué es lo que se recomienda? que hagamos una lista de qué es lo que me gusta de mi vehículo, cuáles son las cosas que me encantan, de todo lo que me da confort, de todo lo que me da comodidad, y que me da un viaje y viajes en general más agradable, pero también qué es lo que yo quisiera, que yo he visto a lo mejor en otros vehículos, y que yo esperaría que lo trajera, como para saber si por ejemplo es algo que me va a dar algún otro vehículo, junto con todo lo que yo estoy pidiendo, y podría llegar a mover mi decisión, porque propiamente lo que yo estoy buscando es ese equipo, por eso es súper importante que tengamos bien presente esta lista, porque es la que me va a decir si mi vehículo va a cumplir con lo que yo quiero o no, y voy a evitar después tener cuestiones como que, híjole, pues es que finalmente me dijeron que era más potente, pero pues a mí realmente no me gusta correr, a mí lo que me interesa es el espacio de la cajuela, el aire acondicionado, a mí me interesa que todo esté eléctrico, que suba y baje en algunas cosas, que la cajuela sea eléctrica, que las puertas sean de cierre automático, n cantidad de cosas, entonces debo de tener esa lista muy bien hecha, para cuando vaya a comprar mi auto nuevo, ya sea nuevo perfectamente, o incluso también cambiarlo por uno semi nuevo, pues entonces cumpla con lo que yo requiero. Con esto terminamos el episodio número 19 de este podcast de Camión Auto y Bus, recuerda que todos los viernes publicamos contenido, cada semana video en YouTube, y ahora los primeros lunes de cada mes será la publicación de este podcast, síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook y Twitter. Muchas gracias por escucharnos, yo soy Dr. Trock y te espero en el siguiente episodio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!